Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión como estáis viendo os traigo una deliciosa receta de lasaña de patata y calabacín este vídeo es en colaboración con Tefal Ingenio y vais a ver que es una receta deliciosa, muy fácil de preparar por aquí os muestro un poco los ingredientes que vamos a necesitar pero lo primero de todo vamos a coger nuestro set de Tefal Ingenio que como veis son apilables, tienen el revestimiento antiadherente, muy fáciles de almacenar con el mango extraíble que soporta hasta 10 kilos, son súper prácticas, fáciles de limpiar, las podéis meter tanto en el horno como en la nevera servimos directamente de la sartén a la mesa, son una auténtica maravilla llevo más de dos años utilizando este sistema con el mango extraíble que va súper bien y os lo recomiendo un montón, pero bueno vamos a empezar ya con la receta vamos a coger las patatas y las vamos a pelar vamos ahora a cortarlas como si fuesen para tortilla las voy a partir primero por la mitad, luego las corto otra vez por la mitad es decir, las dejamos en cuartos y las vamos a ir cortando pues en láminas más o menos de medio centímetro, tampoco hace falta que sean súper finitas como las haríais para tortilla de patata pues así vamos a ir cortándolas todas y este cuchillo también de Tefal es una maravilla porque como veis cuando ya lo has acabado de utilizar lo puedes volver a afilar y es una auténtica pasada pero bueno vamos a poner nuestra Tefal Ingenio al fuego le voy a poner aceite de oliva virgen extra y una vez esté caliente vamos a ir agregando las patatas cortadas aunque al principio os parezca que hay un montón no os preocupéis porque la verdad es que se cocinan súper bien voy a poner el mango y mirad lo fácil que es podemos ir intercambiándolos y es un sistema muy muy práctico vamos a ir removiendo las patatas para que se integren con el aceite salpimentamos y ahora las vamos a tapar estas tapas también de Tefal Ingenio son una maravilla porque tienen el agujerito este para que coincidan con el mango extraíble y el sistema de la tapa es muy práctico y al ser transparentes de cristal se ve genial lo que estás cocinando y bueno vamos ahora con el calabacín que por supuesto lo tengo bien lavado lo vamos a cortar así como en unos cubos bastante grandes y me voy a ayudar también de mi picadora de Tefal vamos a poner aquí el calabacín y lo voy a dejar bastante finito porque quiero que no se note tanto la verdura esta es una receta ideal para aquellas personas a las que a lo mejor no les encantan las verduras pero está deliciosa y no las notan en boca ya veis que en apenas unos segundos con esta picadora lo tenemos todo bastante picadito lo voy a dejar así y voy a ir repitiendo con el resto del calabacín era un calabacín bastante grande así que no lo voy a utilizar todo para la receta me guardaré un poquitito en el congelador y así pues tengo para algún otro momento que necesite de momento lo voy poniendo aquí en un plato y vamos ahora con la cebolleta tierna la vamos a pelar vamos a cortarla también en cubos más o menos y vamos a repetir el proceso tal cual he hecho con el calabacín pues en la misma picadora sin necesidad de limpiarlo porque la verdad es que lo voy a cocinar todo junto pues lo volveremos a picar ya veis que no hace falta dejarlo muy pequeño volvemos a picar y en apenas unos segundos las tenemos listas mirad que bien ha quedado súper práctica esta picadora también así no perdemos tanto tiempo picando con el cuchillo terminamos con el resto que como os digo he hecho las tres cebolletas porque así pues ya me las dejo preparadas mirad la cantidad que ha salido entonces para la receta realmente solo voy a usar la mitad la otra mitad la dejo reservada para cualquier otra preparación y mirad que bien van ya las patatas en el tiempo que tardábamos en picar las verduras las patatas ya están listas es una auténtica maravilla de momento ahora las dejo un poquitito más aquí tapaditas mirad que práctica la tapa vamos a ir encendiendo el otro fuego y voy a coger otra tefal ingenio y la voy a poner por aquí en esta más pequeñita lo que haré será hacer la carne y como veis si queréis utilizar solo uno de los mangos pues es tan fácil como ir intercambiándolo es un sistema muy muy práctico ponemos un poquitito de aceite de oliva virgen extra y aquí os muestro que me he reservado en una bolsa apta para congelar la mitad de las verduras me las llevo al congelador y listas para cualquier otro día y ahora que ya tenemos el aceite calentito vamos a agregar la carne en este caso estoy utilizando mezcla de carne de vacuno y de cerdo y ayudándonos de la cuchara de madera vamos a ir pues desmenuzando la carne para que se quede pequeñita vamos a salpimentar de nuevo y esto pues es muy fácil simplemente os vais ayudando de la cuchara y la vais desmenuzando y ahora sí recupero el mango extraíble y lo pongo en la otra olla y ya tenemos perfectamente cocinadas las patatas quedan súper tiernas y a mí esta manera de hacerlas me gusta muchísimo más que cocerlas porque tienen mucho más sabor no pierden las propiedades y están deliciosas así que ahora ya las retiramos las reservamos en un plato y en la misma tefalingenio sin necesidad de limpiarla vamos a poner un poquitito más de aceite de oliva virgen extra y ya veis que el mango lo voy intercambiando según voy necesitando terminamos de desmenuzar la carne que ya prácticamente está lista y aquí que ya tenemos el aceite caliente agregamos las verduras vamos a ir cocinándolas salpimentamos y además también le voy a poner un buen toque de nuez moscada que personalmente me encanta el sabor que le da vamos a dejar que se pochen las verduras no hace falta que nos queden tostadas simplemente que estén pochaditas y al haberlas picado tan finas pues es cuestión de nada 3-4 minutitos la carne como veis prácticamente ya está lista así que una vez tenemos las dos preparaciones vamos a mezclarlas traspasamos las verduras a la sartén donde teníamos la carne y lo vamos a mezclar bien y realmente con estas preparaciones ya tendríamos todo listo para ir montando nuestra lasaña de patata y calabacín como veis es una receta saludable pero que además es también muy muy fácil de preparar ya solo nos queda el montaje y el horneado así que ahora vamos a trasladarnos a la mesa de trabajo por aquí tenemos la patata cocinada por aquí la carne con las verduras y en la misma olla donde hemos cocinado las patatas y las verduras es donde vamos a montar nuestra lasaña sin necesidad de limpiar súper versátil, muy adaptable ya veis es que es súper fácil de preparar de esta manera vamos a poner un poquitito de bechamel que en este caso estoy utilizando de estas de brie porque necesitamos muy poca cantidad vamos a poner la mitad de la patata y no hace falta que la convirtáis en puré la patata ya está súper tierna y nos interesa que queden algunos trozos enteros esto le va a dar un toque a la lasaña delicioso así que ayudándonos de la misma cuchara vamos a ir aplastando un poquitito las patatas y como se va mezclando con ese pequeño chorrito de bechamel que hemos agregado queda súper cremoso mirad qué buena pinta tiene ya así simplemente ponemos otro chorrito de bechamel por supuesto si queréis hacer la bechamel casera que también la podéis hacer tenéis la receta en mi canal es muy muy fácil ponemos un poquitito de queso yo voy a utilizar gouda rallado que me encanta el sabor y ahora vertemos la mezcla de verduras y carne completamente vamos a hacer dos pisos de patata y uno de carne y verduras y lo vamos a extender bien y una vez extendido ponemos otro poquito de bechamel por supuesto otra pequeña capa de queso gouda no puede faltar nuestro queso además esta pequeña cantidad que estamos poniendo de queso va a hacer que estén más unidas las capas vertemos ahora el resto de la patata y con mucho cuidado vamos a ir aplanándola esto hacedlo ya con delicadeza y con cariño para no desmontar las diferentes capas ya veis que en realidad es bastante sencillo y ahora sí vamos a agregar el resto de la bechamel que como veis no estoy utilizando mucha cantidad es simplemente para darle un poco más de cremosidad acabamos de distribuir coronamos con un poquitito más de queso rallado gouda y ayudándonos del mango extraíble porque esto está caliente ahora mismo nos lo vamos a llevar al horno y mirad que fácil la olla la teníamos caliente porque es la que hemos utilizado todo el rato para cocinar y para sacarlo una vez gratinado del horno que lo tenemos que gratinar hasta que esté bien tostadito nos ayudamos también del mango extraíble y es súper fácil porque ya no necesitáis ni manoplas ni nada con el mango lo lleváis del fogón al horno a la mesa súper sencillo y ya tenemos nuestra lasaña lista mirad que buena pinta es una receta deliciosa y tan fácil de hacer una auténtica maravilla voy a ir sirviendo una ración para que veáis como queda y aquí la tenéis mirad que aspecto es que estaba tan rica y la nuez moscada le da un toque a las verduras de verdad deliciosa cuando terminamos de comer nos sobró esta pequeña porción que se la guardé a Gabri y la verdad es que nos vino muy bien al día siguiente y lo que hice fue coger otra de las ollas más pequeñitas que tengo de Tefal Ingenio y tal cual le puse la tapa y está súper bien porque es lo que os digo o sea realmente podéis cocinar llevar a la mesa lo que os sobre lo guardáis y directamente a la nevera le ponemos la tapa y es un sistema tan práctico que ya veis ahora a la nevera y a disfrutarlo al día siguiente ahí se queda y aquí os dejo con algunas imágenes del corte para que veáis como quedaba por dentro y que bien se corta y solo nos queda disfrutarla bueno y hasta aquí la receta con Tefal Ingenio que ya habéis visto que es súper práctico podéis meter las sartenes en el horno son apilables el mango resiste hasta 10 kilos súper fáciles de limpiar antiadherentes la verdad es que son súper prácticas en la casa de campo ya habéis visto que llevo dos años utilizándolas y estamos súper contentos y es que son muy útiles porque el hecho de que las puedas poner tanto en la nevera como en el horno ir cambiando el mango utilizar una única sartén u olla para toda la receta es genial así que es un sistema que os recomiendo un montón bueno y os recuerdo también que por aquí de nuevo os dejo el código de descuento está súper bien os dejo también más información acerca de Tefal Ingenio aquí en la cajita de info del vídeo el enlace por si queréis ver la gama o en caso de que queráis adquirir el producto os recomiendo que utilicéis el código y os beneficiéis de este descuento pero bueno sin más que hasta aquí que espero que os haya gustado la receta si os animáis a prepararla ya sabéis que me encantará que me digáis que os ha parecido por aquí en comentarios y sin más que si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram y de TikTok que por aquí os las dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!